La experiencia de informar, pensando siempre en servir a la... Amigos televidentes, muy buenos días. Estamos listos como siempre. Y más a hoy, más hoy, que es día viernes ya. La verdad es que tiene cara de miércoles, pero ya es viernes. Ocho y dos minutos de la mañana, Rosalina, buenos días. Juguito, ¿cómo están, amigos televidentes? Excelente viernes para todos ustedes. Vamos a la mañana, nos vamos al jueves y pasamos al viernes. No, ya se acaba el mes de septiembre, viene octubre y empieza ya rápido, viene la Navidad. Ya está, pues, ¿qué estamos? ¿24? ¿24? ¿24? Ya la próxima semana es octubre. O octubre ya la que sí. Y ahí están los bre, ¿no? ¿Ya vienen los bre? ¿Desde septiembre? ¿Septiembre? ¿Se acercan la Navidad? Y la cuenta regresa. Ya está, ya está, vea. Ya está de verde, ya está de verde, la licenciada de verdadero de verde. Verde Esperanza. Ya están anunciando las Navidades, ya comienzan los rojos y verdes a florecer. Y ahí... Los arbolitos, obvio. Ya están los arbolitos. Desde agosto, ¿estás? Y ya hay mango ya mismo. En octubre, por ahí, fin de octubre, ya hay mango. Bastante mango ya mismo. Los chupamangos ya saben. Y vienen sus contrataciones también del mes de diciembre. Claro, ya vienen, pues, ya vienen. ¿Como Papá Noel? No, ya, ¿cómo se llama? Ahí está, ya. Ya está, mira esta vez, ahí está. 91 días, Hugo. Ahí está, ya estamos. 91 días, 16 horas, 56 minutos. Ya está, Arevalo ya tiene de Papá Noel, bastante contrato. Ah, también. Ah, porque se engordó en sus vacaciones. Y de mí no puedo también. No puedo cantar de lo baile de verdad. Bueno. Qué bonito. Échale que ya está, ya está el año. Yo este año, o sea... ¿Te escuchó? ¿Ah? Que ahora cambió de suerte. ¿Qué hace que le riva? ¿Qué? Productor, ¿qué hace arriba, mi señor? Yo tampoco, ¿qué hace ahí arriba? Hasta me asusté, oiga. Oye, con ese peso puedes tu pala calina. ¿Y el día de qué? Hoy es el día de las Mercedes, no sé por qué me dice eso. Pero bueno, felicidades a todas las Mercedes, ¿ah? Bueno, ¿hoy es el día de las Mercedes? Sí, pero por allá salió el señor Arevalo y dice que es el día de las Mercedes, no sé. Es el mismo, pues. Bueno. Este, ¿cómo se llama? José Luis de las Mercedes. Ah, eso ha sido. Bueno. Bueno, se acerca la Navidad, vamos, ya estamos cerquita. Ni cuenta nos damos cuando, pum. Eso sí. A ver, ¿qué cae 31 de diciembre, ah? ¿Qué día cae? ¿Quién me dice qué día cae? Uy, no, Hugo. ¿Qué día cae 31? Yo le digo. Mira aquí el calendario. Diciembre. No le sé. 31 cae. Viernes. Viernes. Viernes, sí. Yo les voy a decir la verdad. Lunes es 27, ¿no? 27, 28, 29, 30 y 31. Sábado y domingo, oiga. No, pues viernes, viernes. Pero domingo 1, 1 de enero. No se va con neta, pues. 31 cae el viernes. No, pues que el 1 de enero estoy viendo yo cuestiones de trabajo. Ok, tiene que pasarlo, tiene que pasarlo al lunes, pues no. Las benditas guardias. Tiene que pasarlo el lunes a donde estaba. De la vida de 15 años, sí. Tiene que pasarlo el lunes, sí. A ver, ya les voy a decir, productor, yo trabajo hasta el 23, hasta el 23. Está bien. Ya el 27 para mí es muy peligroso andar en la calle. Bueno. De 27 en adelante ya vio peligro. ¡Pasa en el TV! No, por eso mismo no vengo. Bueno, información para ustedes que no es nada agradable realmente. Bueno, en una parte de la información, sí es verdad que por lo menos hay preocupación. Pero de un hecho realmente doloroso y desagradable. La presidenta del Consejo de la Judicatura informó que se designó a un grupo de jueces para que evalúen las acciones de dos fiscales y un magistrado en el caso de los niños torturados en Naranjal, provincia del Guayas. El menor violentado permanece en estado crítico en un hospital de Guayaquil, mientras que la madrastra y su padre están en casa bajo vigilancia de la policía. ¿Por qué están en casa? Veamos qué pasó. El pequeño de seis años tiene ya 19 días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Guayaquil. Ha sido sometido a siete cirugías por un caso que estremece a la ciudadanía, pues el niño fue víctima de violencia física y sexual en su hogar en Naranjal, por parte de su madrastra, en supuesta complicidad del padre. Recordemos que primero el niño llegó al sanatorio de Naranjal el pasado 4 de septiembre, pero ahí el doctor de turno, pese a observar quemaduras y evidentes signos de tortura, como heridas en el cráneo y en el cuerpo, así como dedos de una mano quebrados, no alertó a la UNIPEN ni a las autoridades pertinentes. Entonces, su madrastra se lo llevó a casa para regresarlo posteriormente, ya cuando el menor estaba al borde de la muerte. Su hermana de ocho años también ingresó a esa unidad hospitalaria, asimismo, con signos de violación y maltratos. De ahí que se encendieron las alertas del MIES. Los médicos llaman al E911, van los policías y hacen el parte y en el parte. Ya incluyen incluso las radiografías de que existiera un objeto dentro del menor. Por eso las dudas sobre el accionar de la fiscal de Naranjal, Erika Vélez, quien tuvo conocimiento del caso, pero no acusó al padre y para la madrastra solicitó medidas cautelares por violencia intrafamiliar, no por tortura, lo que fue aceptado por el juez Wilmer Tapia. La Corte Constitucional ha puesto en manos de los propios jueces el determinar una negligencia, un error, un dolo. Por ello, la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas presentó una denuncia dirigida a la dirección provincial para que se realice el sorteo de esos jueces que evaluarán las decisiones de dichos funcionarios. Se incluyó a otra agente fiscal que también conoció el caso de los menores. Corresponde esperar el pronunciamiento de la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial del Guayas sobre si existió de parte de estos dos fiscales y de parte del juez una manifiesta negligencia o un error inexcusable en el tratamiento y procesamiento del caso. Hasta que se tome la decisión, ellos continúan trabajando, mientras que los acusados permanecen bajo vigilancia en Naranjal a cargo de cinco niños, lo que preocupa a los miembros del Consejo de la Judicatura. Decían los técnicos de salud que puede pasar con unas señas de ocho días atrás. Significa que hay mucha presunción de que la violencia o la agresión física no haya sido en particular ese día. Informó Adriana Peralta. Bueno, en el caso de los señores jueces que se investigue, tanto de la señora fiscal, la señorita fiscal, como el señor juez que se investigue y se determine responsabilidades de ser el caso, Rosalía. De verdad preocupa la situación porque con todos los signos de tortura que tenía el niño y que lamentablemente tenía los dedos quebrados y fue violado y todo lo que pasó. Y de paso la violación. O sea, y conchabado ahí, madrastra con el papá. La madrastra no puede violar al niño. No, seguramente habría que determinar en todo caso. No, porque nosotros no podemos servir de jueces ni hacer acusación directa. El padre fue, puede que sea el vecino, pero la investigación está para eso. Y no lo acusaron al padre, pero la madrastra tiene medidas cautelares nada más. Y están a cargo de cinco niños. Eso se admira. Ayer hablando con un amigo abogado me decía, ¿sabes qué Hugo? Lo que pasa es que la ley tiene bemoles, ¿no? Tiene sus partes blandas. Y entonces hay quienes, y voy a decir, no es este el caso. No estoy hablando, mejor dicho, de este caso, por si acaso. Estoy hablando de casos que suceden por ahí. ¿No? Dice, las partes blandas se aprovechan y dicen como está ahí en el articulado y parte de la ley. Le ponen lo menos, lo mínimo. Dice, en ciertos casos se estipula tal, tal cosa. Entonces se ablanda y no se ablanda por gusto. Se ablanda por algún tipo de favor. Por esa razón es que se está investigando, Hugo. Esperemos los resultados. No estoy hablando de este tema, de este caso. Estoy hablando que la ley permite. En términos generales. Correcto. En términos generales, me decía este abogado, a veces la ley permite. Pero en lugar del abogado ser firme y fuerte en la aplicación, el juez o la fiscal en la aplicación de la ley, en la forma más severa, tratándose de niños, le buscan la parte más blanda. Pero terrible, Hugo, porque ahí a las pruebas nos remitimos. Niño totalmente torturado, hospitalizado. Insisto. O sea, imagínese usted. Que se investigue. Que se investigue. Que se determinen responsabilidades. Pero que no quede, si acaso existen las responsabilidades, que no queden en un simple, gracias, buenos días. Ah, sí, se tienen que ir, tienen que ser cancelados. No, no. Ahí no hay justicia. Si hubo algo mal hecho, debe ser sancionado con severidad y que paguen con cárcel. Y si la situación así lo determina la ley, también con una multa o con lo que tengan que pagar. Por esa misma razón es que se han reunido para que se investigue, pasa a sorteo y ya viene otra persona que se va a encargar del caso. Exactamente, que vean si hay alguna irregularidad. Nadie nos está acusando de irregularidades, al menos en nuestra parte, estamos diciendo que se investigue. Pero Roselena, si hay culpabilidad, que sea con cárcel, pues no con decirle gracias, ya no trabajan aquí. Que se sancione con el máximo rigor de la ley. Así es, no que ya no trabajan aquí. Y que se revise nuevamente qué va a pasar tanto con el padrastro, con la madrastra, como con el padre. Así es, así es. Por eso le digo, la madrastra no la debe haber violado, ¿no? No. Porque el niño está violado en su parte íntima posterior. Exacto. La madrastra no creo que lo haya violado. Entonces, ¿quién queda? El que queda. No sé. Ya se sabe ahí. Ahí hay las investigaciones que determinan. Vamos con esta información. Sí, así es. Ahora vamos con esta información, amigos televidentes. En Loja se realizó un plantón por la muerte de la infante que presuntamente fue violada y asfixiada por su padre. Otro caso más y ahora según declaraciones de la fiscalía, así lo determinó. En Loja, varios grupos feministas llegaron hasta el Parque Santo Domingo y encendieron velas en memoria de la menor para pedir justicia. En Loja, la muerte de una menor de tan solo tres años de edad ha consternado a toda la población. Varios grupos que defienden la vida realizaron un plantón en el centro de la ciudad en donde se pide justicia para la menor que fue presuntamente violada y después asfixiada por su padre. Se sepa que las situaciones de violencia se han normalizado a tal punto que muchos de estos casos como el de esta niña se dan y muchos casos llegan a la impunidad. Lo que queremos nosotros como organización es no solamente guardar el nombre de la pequeña el día de hoy y también hacer llegar a la familia de ella nuestro sentido pésame. Con la consigna Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos y con velas encendidas se desarrolló este plantón en rechazo a este tipo de actos. La verdad es que sí, sí me caí con un balde de agua fría a mí porque imagínese, ¿no qué va a pensar este tipo de violencia que existen en el hogar de parte de los mismos padres? Loja se considera una ciudad con poco índice de violencia, pero entre las últimas semanas se registran ya dos femicidios en la ciudad, lo que alerta a las autoridades. Y como ustedes saben, todo femicidio anteceder un acto de violencia y ninguna niña ni ninguna mujer merece o merecemos morir de una manera tan fuerte. ¡Que Loja responda! En Loja informó Marcela Constante Brito. Yo me acojo y estoy de acuerdo con el reclamo que realizan las señoras, las señoritas de los grupos feministas, pero ella dice ninguna niña, ninguna mujer, ningún ser humano. Ningún ser humano merece eso, mucho más una criatura y violada y asfixiada por su propio padre. Asesinada por su propio padre y en el caso del niño anterior también, en manos de padres. ¿Cómo está nuestra sociedad, Hugo? Usted, exactamente, usted no se puede extrañar quizá, aunque es deleznable y es criticable que sea el vecino, el de al frente, el de al lado, pero si es el padre, si es la madre. Yo siempre le hago acuerdo a usted y usted sí lo recuerda muy bien, Rosalina, porque estábamos aquí ya nosotros presentando noticias cuando la madre dijo que la propia hija lo provocaba al padrastro. ¿Se acuerda de ese tema? Lamentablemente sí. Hace cuántos años, cuatro o cinco años, ¿verdad? Lamentablemente muchas mujeres son más mujeres que madres. Ella dijo, ¿se acuerda? Hemos visto. Yo creo que usted hizo el reportaje y usted mismo. Claro, hicimos reportaje y no solo es el único caso. No es el único, correcto. Algunos en que las madres le creen realmente al marido. Yo no sé si le creen o realmente le solapan. Rosalina, a ver, si la hija tiene veinte, veinticinco años, treinta años, quizá, aunque no es lo lógico, pero quizá, pero era una niña de diez años, doce años. Una criaturita versus a una persona grande, vieja, que hace semejante cosa con una criatura. Una niña de diez, doce años, lo provocaba el padrastro. Oiga, ¿así sea cierto? ¿Así sea cierto que eres madre, enemiga, asesina o qué eres? Son cosas que indignan. Y si eso, y si él es un hombre decente, porque para eso tiene su pareja, está con la pareja, le dice, oye, mi hijita, dile a la niña que se vista mejor, que no se está vistiendo adecuadamente, cargo una pijama que no debe, porque es un hombre decente, pero él se aprovechó, pues, y entonces la madre le echó la culpa a la niña. Tanto la madre como el padre están para cuidar y precautelar la seguridad de sus propios hijos, no para hacer semejante cosa. Así que, por favor, que la ley les caiga en caso de determinarse responsabilidad. Yo lo dije ayer con la indignación que tengo todavía de este caso de Naranjal. Corta, dice el productor. Créamelo sin corte, que mejor no hablo porque voy a caer yo en peor situación y me vayan a sancionar, porque en realidad lo que yo pienso es, es realmente, creo que ahí sí es justicia. Ahí sí creo en la justicia yo, pero del hombre, porque parece que la otra, y la justicia en la que sí creo y pienso siempre, creo que hay, es la divina. Esa sí, nadie se salva. Esa no te salva nadie, pero en la justicia en la mano del hombre, no. Yo creo que hay cosas que hay que hacerlo a veces por su propia cuenta. Nos vamos al corte. Vámonos a una pausa y regresamos enseguida con más noticias. En la comunidad, la experiencia de informar, pensando siempre en servir a, pensando siempre en servir a la comunidad. De regreso para continuar con la información. Aunque sí, les vamos a comentar que asesinan a un hombre al estilo sicariato en el cantón Durán, provincia del Guayas. El fallecido registraba varias detenciones. Veamos. Un hombre identificado como Fernando Batallas Magallanes, de 41 años, fue asesinado de tres disparos en distintas partes del cuerpo. El crimen se produjo a las 21 horas del jueves, en la ciudadela Oramas González, en el cantón Durán. Según testigos, el asesinato fue protagonizado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes, luego de su cometido, huyeron con rumbo desconocido. Se informó que el fallecido registraba tres detenciones por el delito de robo. Se presume que actualmente se dedicaba al microtráfico de drogas y que su muerte estaría relacionada a las denominadas disputas de territorio. El crimen se registró alrededor de las cuatro de la madrugada. A esa hora no hubo testigos que pudieran observar el suceso, pero sí quedaron las voces de quienes aseguran que, ocultos desde sus habitaciones, escucharon lo que a esa hora ocurría en el barrio. Se escucharon cuatro sonidos de puerta. O sea, aparentemente, parece que se bajaron todos, Chaofet, el copiloto y los de atrás. Claro, y ahí tienen que ver los hermosos, porque se escucharon las detonaciones. ¿Cuántos disparos más o menos? Como unos seis tiros más o menos, de calibre grueso. Todo se produjo en la parte baja del segundo puente en la vía perimetral sector sur de Guayaquil. En el cuerpo, el fallecido presentaba varios impactos de bala y tenía ataduras en sus pies. Y se le veían dos tiros en el pecho, dos en la cabeza y los otros dos que están marcados aquí en el piso. Agentes de la Policía Nacional acudieron al respectivo levantamiento del cuerpo de esta persona de aproximadamente 30 años. Desde el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses se procurará obtener la identidad de esta nueva víctima. El crimen organizado. En este momento se encuentran las unidades investigativas y especializadas investigando el caso para dar con los presuntos causantes. Informó José Morales. Presten mucha atención a esta información porque casi tres años después del asesinato de la joven universitaria, cuyo cuerpo fue desmembrado y abandonado en fundas de basura, se logró la detención de Yair B., uno de los presuntos involucrados en este crimen ocurrido en el sur de Guayaquil. Tal vez pensó que debido al paso del tiempo todo había quedado en el olvido, ya que el implicado se encontraba trabajando en la misma cooperativa proletariado, a pocas cuadras del sitio donde ocurrió el crimen, en octubre del 2018. Llegando al punto de descuartizarle y dejando su cuerpo abandonado dentro de unas fundas negras, todo esto se habría dado por problemas pasionales. A pesar de que ya había cambiado en mucho su físico, además utilizaba una gorra que le ayudaba a mantenerse oculto junto con la mascarilla. Sin embargo, los agentes del reciente creado bloque de búsqueda lograron reconocerlo y lo visitaron en su lugar de trabajo. Él estaba trabajando en una lavadora de vehículos cerca del domicilio donde habita el ciudadano hoy detenido. El detenido es Yair B., acusado de participar en el crimen de Verónica Yasmín Silva, joven universitaria quien fue atacada en el interior de este domicilio en el Guasmo Sur. Una de las involucradas era su amiga de estudios, Caitlin Lallana, quien actualmente ya se encuentra pagando por una condena de 34 años. Al momento que nosotros nos identificamos como servidores policiales, el ciudadano dio otros nombres, pero al momento, ya de haberse acorralado, voluntariamente dio los nombres verídicos del ciudadano y se pudo constatar mediante el signo de 3W que tiene la boleta vigente por el delito de asesinato. Desde la isla Trinitaria, la progenitora de Verónica se mostró sorprendida de los resultados obtenidos. Asegura que debido al tiempo transcurrido, creyó que no habría justicia para su hija. Bueno, el agente que investiga el caso me mandó un mensaje y él me dijo que ya estaba el chico detenido. No creía al principio, el cuerpo me temblaba aún, pero muchas cosas, alegría y tristeza, no sé, todo se volvió a... todo volvió otra vez. Ella considera que se debe indagar más porque no cree que solo participaron dos personas en este crimen. No sé, yo quiero que investiguen a todas las personas involucradas, al señor de triciclo, al primo, al sobrino, que se investigue, que realmente le tomen una muestra a todos ellos. Informó José Morales. Bueno, que paguen con sus huesos a la cárcel y con la máxima pena por la crueldad que tuvieron. Y en los otros dos, ya perdió usted la cuenta, ya no me está dando las estadísticas. De las estadísticas, no, pues ya llevamos con estos casos, o sea que... Los dos que estamos sacando ahora son 459. Lo último, sí, 459 solo en la zona 8 correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón. ¿Tanto va? Tanto va, sí, como lo oye. Espeluznante, pero es lamentable lo que está ocurriendo. Y a ese señor de debajo del puente lo fueron a regalar ahí, porque parece que lo trajeron de otro lado para justiciarlo ahí. Exacto. Pero oiga, en este caso de aquí, yo de al menos... Bueno, eso ya no tiene nombre. Es sorprendida porque, imagínese, la chica ya está detenida, la ex compañera. Sí, la aparente... Compañera. Parte, sí, compañera. Y ahora el señor este, aparentemente eso sería, no dicen que hay varias versiones que se están manejando ahí, pero... Bueno, la que sea. No hay que investigar, porque hay más personas involucradas. Ya que sea, ninguna justifica, Rosalía. Ninguna, y la manera como lo hicieron, terrible, Hugo. Bueno, ya nos vamos al corte y al regresar tendremos una interesante entrevista con nuestra compañera Luisa Delgadillo. ¿Y quién va a invitar? El economista Jorge Calderón para analizar los temas anunciados justamente ayer por el presidente de la República. Bueno, regresamos enseguida. Siempre atentos a la información de lo que pasa en la comunidad y en el Ecuador y el mundo entero. Eso sí que es la hora. Amables televidentes, de vuelta con ustedes. Este día, viernes 24 de septiembre, el presidente de la República, Guillermo Lazo, entregará en la Asamblea Nacional, con carácter de económico urgente, la ley de creación de oportunidades. Sobre cuyo alcance dio una cadena nacional anoche, dirigida a toda la nación. Para el análisis respectivo, nos acompaña esta mañana el economista Jorge Calderón. Qué gusto, Jorge. Buenos días y bienvenido. Luisa, muy buenos días. Un placer estar aquí. Gracias. Jorge, la ley de creación de oportunidades, que fue anunciada anoche por el primer mandatario, ¿se trata de una propuesta innovadora que va a terminar con la pobreza y los graves problemas económicos y de falta de empleo que tiene el Ecuador? ¿O como dicen sus detractores políticos, es más de lo mismo que el país ha tenido durante, yo diría, los últimos 20 años? Bueno, yo creo que tiene de todo un poco más de lo mismo, innovadora en algunos aspectos, especialmente de carácter laboral, porque la idea es impulsar a los emprendedores que exista creación de puestos de trabajo por esa vía, tratándolos incluso como negocios populares, eliminando el risa y otras situaciones o costos que de alguna forma imposibilitan que un emprendedor despegue. Pero tenemos más de lo mismo al momento de seguir cargando, tal vez no con aumento de impuestos, pero sí con deducción de las deducciones a la clase media, aquellos que ganan más de 2.000 dólares, por ejemplo. ¿Qué repercusiones va a tener aquello? Habida cuenta de que, como bien lo señala Jorge, la clase media gana una media de 2.000 o algo más, pero siempre está en relación de dependencia. ¿Acaso nos enfocamos a los formales, a los que sí pagamos impuestos y no a los grandes evasores tributarios que están bien identificados en el país? No hubo una mención propia de los evasores en el mensaje presidencial, pero sí cabe que se mejoren los esfuerzos para que se amplíe la base de contribuyentes. Hay personas que todavía vemos que no pagan impuestos. Yo creo que la ciudadanía, el principal problema de pagar impuestos es porque no ve servicios que de alguna forma compense que está pagando esos impuestos. Es decir, vemos desatención en el servicio de la seguridad social, vemos inseguridad y algunos otros aspectos que de alguna forma le dicen, bueno, ¿dónde está el resultado de estar pagando más impuestos? Y yo creo que si eso se llegase a compensar a la ciudadanía, podría aportar, pero realmente esa desazón de que no ve servicios o de que ve evasores o personas que no están pagando, incluso que asumen posiciones en los gobiernos y después se detectan que no pagan impuestos por varios años. Jorge, pero aquí yo quiero hacer un poco de abogada del diablo, más allá de que mi comentario respecto de qué opino de ese anuncio hecho por el presidente, me lo guardo para mí. Pero el presidente ha dicho que es para un grupo muy reducido de la población ecuatoriana, apenas un 3.5% de quienes ganan en el año más o menos 24 mil dólares, es decir, como ya lo indicamos, 2 mil dólares mensuales, 2 mil 80 dólares mensuales. ¿Qué repercusión podría tener esto para los ecuatorianos, para la clase media? ¿No deberíamos sentirnos afectados, dirán muchos, si apenas es un 3.5% de la población o sí? Bueno, siempre es relativo el porcentaje, vamos a más bien a la situación de esas familias. Una clase media, sí, en efecto, tal vez ligeramente acomodada, pero que ha hecho esfuerzos justamente para poder alcanzar ese nivel de vida. Ha sacado o ha colaborado directamente con el Estado al no poner sus hijos en una educación fiscal, al no usar servicios de líneas y está liberando de ese gasto al gobierno, a todos los gobiernos, y lo destinen a las personas que realmente lo necesitan. Yo creo que esa clase media ha hecho los esfuerzos y debería apuntarse, ya no cargarle más tributos o más compensaciones o aportaciones voluntarias, como se los quiera llamar, en ganas justamente de facilitar su bienestar. Yo he escuchado a muchas de las personas que somos parte de la clase media que tan pronto escucharon el anuncio, pues casi que casi que caen en cruz, porque primero se contentaron cuando en su momento el primer mandatario anunció que el incremento de impuestos iba a ser para los más ricos e incluso él mismo dijo para los más ricos y se puso la mano en el pecho porque obviamente dicen aquellos que más tienen, que tienen patrimonios que sobrepasan el medio millón de dólares o que tienen patrimonios o activos superiores al millón de dólares, son a quienes iban a ir dirigidos el pago de impuestos, pero no a la clase media. Claro, desde un comienzo existió controversia alrededor de los anuncios que se iban a dar del gobierno, puesto que el ministro en su momento incluso anunció que iba a ser a partir de unos mil dólares y eso obviamente generaba mucha preocupación porque mil dólares es una cifra que en promedio sí gana mucha parte de la población, incluso el mismo ministro decía que era el 4% y en realidad eran más. Pero en todo caso yo creo que es importante avanzar hacia la simplificación tributaria que el mismo presidente lo ha anunciado, también anunció cargar con contribuciones a aquellas empresas que ganaron en el 2020 más que en el 2019 como una forma de contribución temporal. Esperemos que estas medidas den la reducción fiscal, la reducción del déficit fiscal que espera el gobierno. Ahora, ¿no hay otras formas o mecanismos de poder obtener recursos para el Estado ecuatoriano para que puedan estos ir orientados al gasto social? Me refiero, por ejemplo, a la repatriación de aquellos dineros producto de la corrupción que no están en el país, por citar un caso. Mira, ahí realmente caben estrategias de corto, mediano y largo plazo. Recuperar los dineros de la corrupción que se estima en al menos 30 mil millones de dólares no va a ser algo de corto plazo porque la triangulación fue de tal magnitud que rastrear esos dineros que en muchos casos salieron del país hace 10, 12 años es cada vez más difícil. ¿Reducción del gasto público entonces? Justamente el gobierno no tocó mucho de eso, pero es algo que incluso está en los compromisos con el FMI, reducir el gasto del Estado especialmente corriente y de ahí justamente creo que el gobierno está impulsando o va a impulsar decididamente las alianzas público-privadas a través de esta Secretaría para poder reducir el tamaño fiscal por esa vía. ¿Qué hay de los grandes evasores de impuestos en todo el Ecuador? Porque este impuesto que de una u otra manera se va a tener que pagar a través de la deducción de los gastos del impuesto a la renta va dirigido para los formales, pero ¿y los grandes evasores? El SRI ya tiene identificado cuáles son esos evasores, cuáles son aquellos que están utilizando distintas estrategias para poder pagar menos o declarar menos. ¿Cuánto se podría lograr recuperar para el Estado ecuatoriano si se les puede cobrar a esos grandes evasores tributarios? ¿Tiene una idea, Jorge? El mismo SRI lo ha dicho en algunas oportunidades, que eso al menos serían unos mil millones de dólares. Yo creo que por ahí puede ser la vía, si ya está reconocido cuáles son esos evasores. Si están identificados. Si están identificados, hacer más esfuerzos para justamente poder reducir las formas en las que ellos evaden los impuestos. ¿Qué hay de la venta de aquellas empresas públicas que son una carga onerosa para el Estado? Avanzar en ello. Incluso el gobierno, curiosamente, ha retrocedido en sus aspiraciones de monetizar los activos y esperaba inicialmente cerca de mil millones, ahora la proforma estaba cerca de cuatrocientos, quinientos millones. Yo creo que hay que avanzar en esa monetización en aras. Ojo, no de privatizar, sino de concesionar los activos para que la administración pase a privados, pero el activo siga siendo el gobierno. Veamos la otra parte de los anuncios que hiciera el primer mandatario. Ha dicho que no subirá el IVA y que por el contrario bajará para determinados productos básicos. Además, ha dicho también que habrá regímenes especiales para los microempresarios y para los emprendedores. Me parece positivo en ese sentido que vayamos en la reducción del IVA. Si hubiese esperado una mayor reducción, porque no se trata de subir IVA para subir la recaudación. Está comprobado en varias partes del mundo que cuando el IVA se reduce, se puede potenciar más el consumo. Yo creo que está iniciando como globo de ensayo la reducción del IVA en algunos productos básicos, de tal manera de ver cómo reacciona la recaudación tributaria en los mismos. Me parece interesante que incluso se ha mencionado en algunas veces en este espacio, la reducción del IVA para el hospedaje para los turistas extranjeros. Eliminación de los impuestos a consumos especiales. También una medida. Yo creo que la reducción de impuestos que ha hecho el presidente es en función de aquellas cargas en sectores o rubros que están distorsionando. Por ejemplo, Temin habla de la eliminación del impuesto a la herencia, que apenas recaudó 24 millones de dólares en cada año. Entonces, esos impuestos que de alguna forma son parte de la maraña tributaria y que están distorsionando, es plausible que se puedan eliminar los mismos y buscar atraer inversión extranjera a otros sectores que de alguna forma son afectados por estas distorsiones. En resumen, ¿pudo ser mejor esa propuesta? ¿Qué respuesta cree usted, Jorge, que va a tener en el seno de la Asamblea Nacional? ¿Y cuál será, desde su respetable punto de vista y como conocedor de los temas económicos, el impacto que va a tener en la popularidad del primer mandatario, que en este momento bordea un 70%, que es significativamente alta? Nos da aquí tres cosas. Primero, el hecho de que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. El presidente Lazo, cuando era candidato, prometió algunas cosas. Y obviamente la situación fiscal, cuando ya la asume, demuestra las dificultades que tiene para implementar esos planes. Y de ahí que en algunos casos no innova la parte de recaudación de aumento de impuestos. Dos, las dificultades que va a tener en el escenario político para conseguir los acuerdos en la Asamblea. Y de ahí que de alguna manera sube ciertos impuestos a la clase más pudiente, por así decirlo, para compensar las aspiraciones que normalmente tienen ciertos sectores de izquierda y bajar los impuestos para compensar ciertas situaciones a los grupos. ¿Y el costo político? Y el costo político es el tercer punto. Yo creo que esto fue una estrategia bien medida porque de alguna forma empezó por un proceso que es el de vacunación para garantizar por cuatro meses consecutivos niveles de popular 70%. Y a sabiendas que esta reforma o esta gran transformación tributaria que va a hacer le va a costar ciertos puntos de popularidad, está en un nivel importante que de alguna forma teóricamente le permitiría amortiguar el costo político a las medidas. ¿Qué va a pasar en el país si esta propuesta económica no tiene acogida y es rechazada por la Asamblea? Bueno, le tocará al gobierno ya orientarse a estrategias mucho más complicadas, como también una muerte cruzada, para de esta manera poder darle viabilidad a las reformas y obviamente ahí tendrá unos contrincantes muy fuertes como Pachacuti, UNES, Social Cristiano, que se van a unir en ganas de que el presidente no logre su cometido, pero en todo caso el tiempo es lo que más le cuesta al país porque se tarda en tomar las reformas estructurales que tanto necesita. Hacia eso iba para cerrar la entrevista. ¿Cuánto tiempo más podrá soportar el país sin ir hacia esas grandes transformaciones que de una u otra manera nos conlleva a arrimar el hombro a todos y una vez más a la clase media que poco a poco comienza a desaparecer y a desintegrarse? El tiempo es el principal obstáculo y ya estamos hablando de un IES que en el 2024 ya no tendría fondos para las pensiones jubilares, que ya lo vemos en demora en sus servicios, por mencionar un caso puntual. Yo creo que las reformas ya se necesitan, tienen que dárseles viabilidad política y económica, no solo por darle estabilidad al gobierno, darle estabilidad al país. Esperemos que la vía que el presidente Lazo ha optado en este caso con la mega ley de creación de oportunidades cumpla con su cometido y que de todas formas tenga el apoyo de los sectores políticos especialmente. Muchísimas gracias, Jorge. Amables televidentes, ha sido el análisis de la propuesta de gobierno, la ley de creación de oportunidades junto al economista Jorge Calderón. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más desde la noticia en la comunidad. Estamos de regreso, listo para continuar con la información, la verdad es que estoy anona, estoy anona, anonadado con las medidas económicas. Dos lucas, mi querido presidente, solo se va en los gastos, presidente, las dos lucas. Oiga, una persona que tiene, que gana dos mil dólares, puede sacar su carrito, si es que lo puede sacar, paga riendo, tiene un niño. Es la clase media. A mí me va a decir, con eso puede vengar impuestos, sí, pero ¿en qué le queda? ¿Qué le queda? Es la clase media. Esa es clase media. Y la clase media es 3.5%. Quiere decir que no es mucho, pues entonces no se va a recaudar mucho si esa clase paga. Ahora, es los billetes que están afuera, los que tienen harto billete, los que se han robado. Eso es lo que hay que recuperar. Los que se han robado y los que tienen billete afuera y que lo traigan para acá, ¿no? No, pues si eso están, algunos están hasta presos, los que se han robado. Y ahora, otra preguntita que yo tengo, ¿cuántas propiedades tiene Inmobiliar? Con Inmobiliar se gasta plata, Roselena. Bastante. Hay que cuidar, hay que administrar, hay que limpiar esas propiedades. Véndaselas, pero ya de urgencia, de urgencia. Hugo, vamos a ver qué sucede con todos los impuestos. Ya estoy dispuesto yo a pagar mis impuestos. Hay que hacerlo, hay que pagar, como buen ecuatoriano, pagar todos sus impuestos. Ah, sí, ¿no? ¿Y qué recibo a cambio? A Colombia le regalamos la energía eléctrica a dos centavos, ¿ah? Y aquí lo pagamos a diez nosotros. ¿Cómo es la cosa? Y somos los dueños de la hidroeléctrica. Jorge Salazar, ¿estás eléctrico o estás barcelonista? ¿Qué estás? No, creo que no escuchaba porque sabía que movía el apuntador. Buenos días. A ver, ¿eléctrico o barcelonista? De una, para identificarte. Punto neutro. Ah, y eres neutro ahora. Listo. Ya se va a ver a más nada. Buenos días, amigos. Yo soy ecuatoriano, el atricolor. Te amenazó, te amenazó el productor, ya sé. Ya. Claro. Dale nomás. Sí, les comento. Estoy ubicado en los exteriores de la Contraloría General del Estado, en Guayaquil, situada en la Ciudadela Kennedy, en el norte de la urbe. Presten mucha atención. Hace pocos minutos, estas instalaciones fueron allanadas por la Fiscalía General del Estado y Policía Nacional. Buscan información relacionada a un caso de tráfico de influencias, delitos por el que es investigado el ex Contralor Pablo Sely, quien permanece detenido desde hace varios meses. Es importante indicar que estas acciones empezaron en horas de la madrugada con un allanamiento en una urbanización privada ubicada en la vía San Borondón. Allí se detuvo también a un exfuncionario de la Contraloría, identificado como José J. F. P., quien estaría involucrado en el cometimiento de este delito. Repito, tráfico de influencias. Este es uno de los varios delitos por el que se acusa al ex Contralor Pablo Sem, quien fue detenido el 13 de abril, junto a varios funcionarios de alto nivel, que aparentemente exigían sobornos a contratistas, a cambio del pago de planillas atrasadas y el desvanecimiento de glosas. ¿Qué realizan en este momento los agentes de la Policía Nacional? El fiscal de turno, pues, buscan todo tipo de información con la cual se pueda realizar las investigaciones y, asimismo, acusar a los involucrados en este caso. En la vía San Borondón, allí se hizo efectivo una boleta de captura en contra de este exfuncionario. Estamos acá en los exteriores de la Contraloría esperando recibir información si de repente acá se hace o no efectiva alguna otra boleta de captura en torno a este caso que forma parte del caso Las Torres, en el que cerca de 19 procesos por diferentes delitos se tienen abierto en contra del ex Contralor Pablo C. Es entonces el reporte por acá. Hugo Roseleni, queridos amigos, continúan estas diligencias, estos operativos, allanamientos en torno a los casos de corrupción que lamentablemente empañan la función pública de nuestro país. Más adelante, más información. Buenos días. Gracias, así es. Vamos a estar con el detalle de estas y otras noticias. Gracias, Jorge, por la información. Vamos a trasladarnos a otro punto. Ahora vamos a donde se encuentra. Empañan la situación del país, pero no sucede nada, porque no se recupera nada. Y algunos están libres y muertos de la risa. Vamos a donde está aquí. Carlos Julio Gurumendi, listo para informarnos. Buenos días. ¿Dónde te encuentras? Carlos Julio, hola. Buenos días. ¿Qué tal, Huguito, Rosita? Oiga, parezco agente del ATM, aquí parado en media vía. Y es que los conductores de este sector de la avenida de las Américas están indignados porque llevan más de una hora en este congestionamiento que se ha formado. A ver, si me ayuda, Marmotín, venga, si usted yo me voy para atrás para contarles a nuestros amigos televidentes esta transmisión en vivo. Miren lo que está pasando. Desde la tarde de ayer se ha registrado este congestionamiento. Avenida de las Américas y la Juanta en Camarengo, a lo que une casi por pare de sufrir. ¿Qué es lo que sucede? En el paso de nivel que está acá, Oscar, por favor, a ver, yo lo ayudo, por favor, estamos ayudando. En el paso de nivel, las uniones, las uniones del paso de nivel las están arreglando trabajadores de obras públicas, trabajadores de obras públicas del municipio de Guayaquil, pero prácticamente han dejado ese trabajo porque se está haciendo, me dice la relacionista pública, en horas pico, que son desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Pero ayer esto era un caos. ¿Por qué? Porque son algunos centímetros que estas herraduras, las uniones están con huecos, y al bajar los vehículos de ese paso a desnivel, tienen que bajar la velocidad porque si no los neumáticos se dañan. Y esto ha formado el congestionamiento en toda la avenida de las Américas y también que une a la avenida Juan Tan Camarengo. Esta situación va hasta el centro comercial que está ubicado, Núl del Sol, y también prácticamente hasta la terminal terrestre, congestionamiento vehicular a esta hora de la mañana. Oiga, es impresionante. Los agentes de la ATM están prácticamente dando el tránsito, pero no pueden hacer más porque poco a poco están dando la circulación en este punto de hueco. A ver, amigo, hay daños en lo que tiene que ver a las uniones. Esto ha dificultado. ¿Qué tiempo usted lleva en este tránsito? Más de 40 minutos. Lo que tiene que buscar es la solución definitiva, haciendo un paso a desnivel para llegar al centro de la ciudad. Esto es un embotellamiento total. Trabajar en la noche, ¿no? Por supuesto, pero no en el día. Perfecto. Muchas gracias, amigo. Bien, pudimos recabar esa información del señor Hugo Rosita, amables televidentes. Vamos a ver si podemos caminar, Oscar, esta transmisión en vivo. Vamos a ver si podemos caminar para que los amigos televidentes puedan conocer prácticamente cuál es el problema en este punto de la avenida de las Américas. Se habla de trabajar en las noches mientras no hay tránsito, tráfico, perdón, pero no sé por qué no se da ese trabajo por parte de Obras Públicas del municipio de Guayaquil. Vamos a ingresar a subir al paso a desnivel, que está ubicado prácticamente en la avenida de las Américas y que une con la Carlos Luis Danín ahí, para que todos conozcan y vean prácticamente por dónde nos encontramos. Carlos Luis Plaza Danín, efectivamente. Ven. A ver, Daniel, déjame por... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ya, sí, sí. Por ejemplo, vamos, me voy a adelantar. Me voy a adelantar, me voy a adelantar. Vamos, por favor. Señor, estos son uno de los pasos. Mire, mire, por ejemplo, aquí. Este es solamente del lado derecho. Mira, lado derecho. Pero más adelante hay otro. Esto es lo que congestiona... Déjame respiro un poco. Esto es lo que congestiona prácticamente, y los carros tienen que bajar la velocidad, y congestiona todo este tránsito vehicular. De aquí se ve, Oscar, el panorama... Allá, por favor. El panorama del congestionamiento que existe a lo largo de la avenida... Carlos... Plaza... Perdón, la avenida de las Américas y también la avenida Juan Tancamarengó. Huguito, Rosalena... Eh... Si me ayudan, por favor, en estudio. Derralte un poquito hasta yo seguir avanzando. Bueno, gracias, Carlos Julio. Es un problema realmente que se ha centrado ahí en esa situación. En esos trabajos deberían hacerse los... Fines de semana o de noche. En otros países verdaderamente desarrollados, o ciudades desarrolladas, trabajan de noche o trabajan los fines de semana para poder aprovechar de esa manera y no causar los problemas que se está causando. Y a esta hora, ya son las nueve de la mañana y ponerse a hacer trabajos y en las horas pico, o sea, qué complicación tan grande y justa. Terrible, porque todos sabemos... La avenida de las Américas es una gran afluencia. Rosalena, todos sabemos que el norte se traslada al centro a esta hora. Por supuesto. Es como que usted se ponga a trabajar a las seis de la tarde, ahí. No tiene sentido. El centro se trabaja al norte y a las otras ramificaciones donde la gente vive. Por supuesto, Hugo. Y usted sabe que la mayor parte de las personas utilizan justamente la avenida de las Américas para poder circular. Y semejante congestión, Hugo, ahí. Terrible. Tremendo problema. Mire que ni siquiera ha podido enfocar dónde están los trabajos por el mismo hecho. Todo este tramo. Este es uno de los puntos. Los vehículos... Los vehículos tienen que bajar la velocidad porque si no se dañan los... La verdad es que no. Domingo, señora, o sábado, que trabajen. Exacto. Y ellos van atrasados al trabajo. ¿Qué tiempo tienen que estar? Y aquí ya más de una hora. Muchas gracias. Van atrasados. Así que los empresarios, las empresas públicas, privadas, las personas que circulan por este sector, obviamente van a llegar bien atrasados, pero bien atrasados a sus trabajos. Miren, miren cómo tienen que bajar. Ahí está la muestra de la situación que se vive en este sector. Sí, qué bruto. Avenidas Américas y también que une a Juan Tanca Marengo. Todas las personas que vienen del norte al centro tienen que pasar por ese congestionamiento más de una hora. La tarde de ayer me tocó pasar a mí por este sector para dirigirme hasta el centro y prácticamente desde las 3, 4 de la tarde llegué a las 5 de la tarde hasta el centro donde tenía que ir. Obras públicas de Munique 6, porque aquí viene una moto. Ahí nomás queda, ahí nomás. Obras públicas del municipio de Guayaquil me indicaba vía telefónica, compañeros amables televidentes, de que estos trabajos se los hacen en horas pico, que no se los puede hacer a la noche, que comprende Carlos Julio que no se los puede hacer a la noche porque se necesita cascajo y que una bolqueta es mucho para esto, sino que poco a poco, pero estas son las consecuencias. Y que en horas de la noche es la respuesta, la pregunta que les hacía, ¿por qué no se hace en horas de la noche, en la madrugada, para que no se forme este congestionamiento y no se perjudique así a las personas, ¿no? También que se hagan los trabajos y todo, pero hay que también organizar bien esto. Esto es una respuesta por parte de obras públicas del municipio de Guayaquil. Las personas están muy molestas, también molestas con los agentes del ATM, pero ellos están andando del tránsito, ¿no? Carlos Julio. Y prácticamente estos arreglos, Hugo Roselena, amigos televidentes. Dígame, Hugo. Carlos Julio, ¿qué fue que te dijo el señor que no se puede hacer de noche porque se necesita cascajo? ¿Y dónde mete cascajo ahí? Ya, una persona... Escúchame. Dice que necesita una bolqueta de cascajo para trabajar aquí, pero son poco, poco el cascajo que se necesita, que es mucho una bolqueta. O sea, una bolqueta es mucho por eso y por eso no se lo trae. Mi querido Carlos Julio, yo no soy ingeniero, yo soy constructor, pero ahí lo que se le puede echar es... Yo tampoco. ¿Cómo se llama? Lo que se le pone a la calle, ¿cómo se llama este...? Asfalto. Asfalto. Yo no sé dónde va a meter cascajo ese señor. Asfalto. Asfalto, sí, pero que es mucho, mucho asfalto para esos huecos y por eso no puede traer la bolqueta. Oye, dígale que somos, tenemos la cara de tonto, pero no somos tonto. Hugo, pero... Entonces que lo utilicen otra parte, pues. Si le sobra ahí que lo utilicen otra parte, pues. O sea que, usted me dice que los norteamericanos son locos y bobos. Son niños bobos. Porque ellos trabajan solo de noche. O sea, Hugo, yo he visto que siempre esas obras así se las hacen precisamente en la noche para evitar el tráfico al día siguiente. Es un insulto a la inteligencia de los guayaquileños eso de que hay que traer asfalto o cascajo. Y porque es mucho una bolqueta, no se la puede traer. Es un insulto a la inteligencia. Pero miren toda esa congestión. La gente está... No nos vean la cara de pende tontos, pues. Eso se puede hacer de noche, de madrugada, o un día sábado y domingo, pues, Rosalena. Los conductores... Aquí estamos más tranquilos, Puerto Quidora. Buenos días, señor. Aquí estamos un poquito ya... Ahí está a buen recaudo. Cuidado por acá. Ahí está a buen recaudo. ¿No es seguro? Más a buen recaudo. Mira, por ejemplo, mira, Hugo. Claro. El hueso. El hueso prácticamente de... De... Del... Del huequito ese que han dejado, ¿no? Claro, claro. Entre una loza y otra loza. Ajá. Y es por eso que los vehículos tienen que bajar la velocidad. Por supuesto, por supuesto. Porque, mire, escuchemos, escuchemos solamente a este vehículo que no va a pasar. Sí, sí, Carlos Julio, es evidente la situación. Quienes conducimos sabemos cuál es el efecto. Sí, es usted. Pero que no nos vean la cara de tontos ni nos den disculpas para tontos, pues. ¿Cómo va a decir que porque es mucha una volqueta no la puede llevar? Caray, hombre. Y ahora todas esas personas que tienen que llegar a sus trabajos... O sea que ya le digo, los norteamericanos toditos son bobos. Imagínese usted, ¿a qué hora van a llegar a sus destinos? Oye, usted va a Miami, va a Nueva York, va a Dallas, va por allá. En todas partes. Trabajan toda la noche. Aquí mismo, en nuestro país, han trabajado en la noche este tipo de cosas. Los que son inteligentes, los que saben, no quedan esas excusas tontas que porque el asfalto es mucho para esto, entonces no se la puede traer. ¿Y qué quiere decir? Que de mañana la volqueta de cascajo sí se sirve para ir. En la mañana el cascajo de asfalto. Es decir que en la noche es como espumilla que crece demasiado. Porque tú puedes trabajar en la noche porque no puedes traer una volqueta que es mucho. En la mañana sí puede trabajar que la volqueta se consume el asfalto con el sol. Eso me está diciendo. La verdad que es raro eso. Está insultando a la inteligencia. No se comprende. Habría que ver qué es que ha pasado ahí. O puede haber sido una broma que te hizo, Carlos Julio. No sé, yo tampoco entiendo, pero hay que ver. Pero hay que ver. En la mañana el asfalto se ha ido. Pero lamentable, mire, el señor además a más de esperar más de una hora a ese motociclista se le dañó su moto al pobre señor. De paso, de paso ahí. Y ahí más tráfico. Más todavía, más tráfico, claro. Por supuesto. Y los pobres ATM ahí pasando molestias. No se puede hacer mayor cosa. Los agentes de la TEM no pueden hacer más. No pueden hacer tampoco ellos, pobrecitos. La gente los insulta como si ellos tienen la culpa. Pero con esto no me da ganas de sonreír, oiga. Mételo ahí donde estás tú metido. Mételo el de la moto. Está, claro. ¿Qué le pasó a su moto? ¿Qué le pasó, amigo? ¿Qué le pasó a él? No, está caliente el motor. ¿Tanto esperar? Ahí a la bajada, don Camilanes, la bajada, la corriente. ¿Tanto esperar el mío? ¿La moto se le recalentó? Póngase ahí por esperar se le recalentó la moto. ¿Qué le pasó a circular? Ahí los carros se recalentan, ¿me entienden? ¿Para ir a esa motocicleta? ¿No es que tienen que retener? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta transmisión en vivo desde la avenida de México. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Rosalén, la mano, los televidentes. Oiga, sí que me dio miedo caminar todo ese paso a desnivel. Pero bueno, así es el trabajo. Compañeros, vamos a despedir este inlace. Oiga, ya. Sí que algún agente del ATM me va a dar alguna declaración ya mismo va a venir por aquí el mayor. Claro. Que está controlando el tránsito y decía que está haciendo lo humanamente posible para que esto circule, que ruede. Pero el problema es que los vehículos tienen que aguantar porque si no se daña. Oiga, Carlos Julio, ya me están escribiendo aquí y dice que todos los niños... Ahí está la respuesta, dice la pregunta, señor. Ahí está. Que trabajen de noche, que se piden que se haga esta situación. Eso es lo lógico. Carlos Julio. El cristiano lo va a decir. Carlos Julio. Rosita. Ya me están contestando aquí y la gente me está escribiendo por montones. Es que toditos somos bobos aquí, dicen. No. Toditos somos bobos. Nos dejamos hacer lo que le da la gana. Bueno, la gente... Por eso lo de la volqueta que te digo, quiere decir que de noche le crece el asfalto y de día se le disminuye. Por favor. La gente que nos está viendo hasta ahora, entonces preferible no coja la Avenida de las Américas, coja otra ruta, por la Tancamare. ¿Por dónde se puede ir? Para dónde vaya. Yo le digo por dónde se vaya. Que se quede mejor en la casa. No, por la Avenida del Periodista. Ya. O sea, la Orellana que se pega con la... Pero ahí también... No, pues ahí está todito el tráfico de la universidad, mi querido productor, y de dos centros comerciales grandes. Y creo que están arreglando. Están arreglando también en la Avenida del Este. Están arreglando, correcto. Cerrado. Hay varios trabajos. Déjese la vuelta, ya le voy a decir. Por los ríos. No. Ya, ya, ya tengo la solución. Tírese al agua y váyase para el río. Yo pensaba que su solución era quédese en la casa y no salga. También quédese en la casa. No vaya a trabajar hoy día. Muchísimas gracias. Ojalá haya alguna respuesta a lo más pronto. Carlos Julio. Y que se evite tanta congestión. Ya se hace pues. Gracias, Carlos Julio. Bueno, vamos. Venga, me dio. Ya, muchas gracias, Carlos Julio. Estamos alquilando un helicóptero para movernos. Para ahí lo va a recatar a Carlos Julio, sacarlo de ahí. Vaya con cuidado mi querido Carlos Julio y el camarógrafo también. Cambiamos totalmente de tema y les comentamos que Primax oferta a sus clientes la gasolina G-Prix con aditivos alemanes. El combustible ofrece una mayor protección y limpieza para los motores. Por otra parte, en el centro de convenciones se desarrolla el Auto Show 2021. La empresa Primax invita a los consumidores a sentir la emoción de conducir con la gasolina G-Prix. Esta contiene aditivos alemanes que limpian y protegen el motor gracias a sus partículas detergentes. Además de contar con la certificación internacional Top Tier única en avalar los estándares de calidad que deben tener los combustibles. Rinde más del motor, consume menos combustible. Esto lo tiene Primax en toda su ley de estaciones de servicio que hoy por hoy son más de 220 estaciones de servicio en el país. Por otra parte, en el centro de convenciones de Guayaquil se desarrolla el Auto Show 2021. Desde el 21 al 26 de septiembre el público tendrá a su disposición una importante oferta automotriz y de servicios presentada por empresas líderes del sector. El horario de atención del viernes 24 será desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche mientras el sábado 25 y domingo 26 se atenderá desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. El costo de la entrada será de 2 dólares informó Erick Zambrano. 9 de la mañana con 13 minutos seguimos informando. Con más información así es, transportistas urbanos piden la focalización en el precio del combustible y un modelo tarifario para revisar el precio del pasaje. Además, son enfáticos en manifestar que no aceptan ningún tipo de compensación. Veamos. Los transportistas urbanos han mantenido 10 reuniones con las autoridades y en todas indican han resaltado su posición basada en dos requerimientos. Focalización y modelo tarifario para el país. Una focalización no es nada más y nada menos que tener un valor diferenciado en el precio del combustible. Aclaran que no aceptan ningún tipo de compensación. Ya que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ya se ha visto en otros gobiernos la falta de los cumplimientos en las respectivas compensaciones que se han dado. Nosotros no estamos en condiciones de compensaciones porque estamos quebrados, señores. No tenemos plata para pagar las deudas. ¿Cómo vamos a adquirir insumos? Y esperan la decisión que tome el gobierno. El lunes 27 se dará la respuesta del señor presidente. Él sabrá decidir qué es lo que le corresponde a la transportación urbana. Además, el gremio se mantiene en el pedido de que el municipio de Guayaquil y de otras ciudades del país deben realizar un estudio técnico sobre el precio del pasaje. Hace 3, 4 años hicieron un estudio técnico en la ciudad de Quito y en Quito arrojaba 42 centavos en ese tiempo. Nosotros con el precio que está el pasaje con un pasaje de 25 centavos en el 2003 y que se ajustó en el 2016 y lo mantenemos en el 2021 con un incremento de 5 centavos ¿Usted cree que es justo tener 5 centavos de incremento en una tarifa en 18 años cuando una llanta costaba 180 dólares y ahora vale 450 dólares? Solo una llanta imposible. y ahora con una tarifa con un valor de combustible de 1 dólar 3 centavos a 1 dólar 60 centavos tienen que realizar el estudio técnico sobre el impacto que estamos recibiendo. Esperan que sus pedidos sean atendidos informó Roselena Vascones. Creo que en parte tienen razón los señores. Sí, claro, imagínense. La pandemia acabó de hacerle daño a todo a todo lo que era negocio. Y eso no comentó lo de la pandemia porque eso es aparte de que... ¿Estuvimos encerrados ¿cuánto tiempo? ¿Quién andaba en la calle? Más de un año, imagínense. Y encima de eso pues dice que solo le subieron 5 centavos nada más en tantos años. En 16 años. En realidad ellos lo que quieren es que se haga la focalización no quieren compensaciones y aparte pues que se analice en Guayaquil y en cada ciudad a través de los gas municipales el aumento de la tarifa. En todo caso... Quito ya estaba hablando de eso. En Quito ya 40 centavos 45 centavos habría que determinar... Yo lo único que no estoy de acuerdo es con la paralización. Exacto, eso le iba a decir. Pero de ahí yo creo que ellos tienen razón. Porque también es un negocio como cualquier otro negocio. Ahora... Y es verdad las llantas. Oiga, hubo... No, es verdad. Es que uno compra llantas. Una sola llanta. Y compra llantas de carro pequeño. Claro. De esos grandotas cuesta mucho más. Ahora otra cosa. Ahora lo que pasa es que los... Ya viene un sapo ahí y un sapito que viene de otro lado. Ahora otra cosa. Este... Hacer zapado más bien. No. Este... Mire usted. No es que dice que se trata de tema. ¿Qué saca usted que le hagan compensación en cierto tipo de respuestas? Si no todos los días usted necesita repuesto. Y ellos dicen que ya han tenido malas experiencias con las compensaciones. Por eso es que no las quiere. A ver, don Selena, a usted se le daña la manigueta de la puerta del carro. Pero no se le daña todos los días. Claro. A usted se le daña... Tiene que comprar filtros, tiene que comprar un poco de cosas para el motor. Pero no todos los días. Pero el pasaje es todos los días. Eso es a diario. Claro. Y usted sabe que dicen que hay muchísimas unidades que ya están totalmente destruidas y que lamentablemente no le pueden hacer los arreglos correspondientes. Lo que ya tienen es que algunas... Porque no hay dinero. Dicen que ellos están ya en crisis, están en Bacanota y prácticamente ahí están trabajando a pérdida. Insisto, lo que no estoy de acuerdo es en la paralización. Ahí sí no estoy de acuerdo. Pero de ahí de que tienen derecho de hacer su reclamo, pues extiendan las conversaciones, hagan lo máximo que puedan hacer para conversar y ya que Isaac se vaya al otro estudio porque ya está aquí. Que dice que está interesante el tema. Bueno, el lunes se sabrá. El lunes es la respuesta por parte del gobierno. Así que vamos a ver qué pasa. Vámonos con denuncia. Ahora vamos con denuncia. Señor productor, ponga en pantalla el número telefónico para que los televidentes nos escriban a través del WhatsApp. A ver. Y aquí voy a decir la primera denuncia. Dele, 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 dele. Me levanté y en horas de la madrugada dicen los famosos hacheros de la zona se me llevaron el medidor de agua potable. Esto es en el bloque dos de Flor de Bastión al noroeste de Guayaquil. Interagua, por favor, solucionar esto lo antes posible ya que en casa hay niños y adultos mayores. Incluso da el nombre familia Zambrano González ahí está con todas las de ley porque es en el bloque dos de Flor de Bastión así que pregúnteme. Le robaron el medidor. Le robaron el medidor y los hacheros. Y no se le llevan la... Ahora tiene que comprar otro, pues productor. Él tiene que comprarlo. No, él tiene que comprarlo. Interagua le pone usted el medidor cuando le hace la conexión del servicio. De ahí para allá es suyo el problema. De la puerta de su casa para afuera usted responde. La puerta de su casa para adentro responde Interagua. Daños y todo eso. Así es lo que le dice. Está afuera el medidor pues se le digo. Tiene que comprar uno. Yo sé dónde venden por si acaso barato. Después el 0... 096-9585-650. A ver, acá le tengo otra. Vea. Y este es efectivo. También es cierto. Señor Gavilanes, dígale al señor productor que toquen el tema de los cuidacarros. Ponen conos, palos, piedras y son dueños de las calles. Claro. Si no se les paga no dejan estacionar el vehículo. Aparte de ello, si usted lo estaciona y lo deja, cuando viene lo encuentra tubo bajo o rayado. De esto se ha hablado muchísimo. pero y han habido también operativos que los han sacado pero al día siguiente vuelven. O ni siquiera al día siguiente, el mismo día pero más tarde ya vuelven por la tarde. Ya cuando se van terminando los operativos. Y de eso nadie, ninguna autoridad, ninguna autoridad responde. Y hay otra denuncia. A ver, buenos días amigos de la noticia. Las autoridades correspondientes en las calles García Goyena entre la 22 y la 23 hay un bache enorme que caen los vehículos en forma estrepitosa y en la misma calle en la 22 y García Goyena la vez pasada asfaltaron una parte y dejaron el asfalto como vigilante acostado. Ha habido múltiples accidentes. Bueno, no ha mandado la foto, hubiera sido bueno que manden foto, ¿no? Pero ahí está la denuncia. Ya, es que no puede llevar asfalto de día. Es muy chico el hueco y la bolqueta es muy grande, claro. Me hace acuerdo a la nota que hizo Carlos Julio. No, sí, es que por eso le estoy diciendo. No puede llevar asfalto de día, no ve que la bolqueta es muy grande y el hueco es muy chico. Ya, es así. Entonces aquí mismo. Bueno, ya estamos de regreso. Más denuncias. A ver, espere, espere. Aquí están. Buenos días, señores, de la noticia en la cooperativa Nuevo Ecuador Isla Trinitaria. Está ubicada la escuela Ecuador Antártico. Los moradores están botando basura a cualquier hora y eso que ya están en asistencia a clases los alumnos. Imagínese usted, Nuevo Ecuador Isla Trinitaria. Botan basura a toda hora del día. Otra más, juguita. Acá están aquí y dice, creo, quinta etapa, ¿no? Cooperativa 10 de enero. Llevo 17 días sin agua reportado. Dos veces a Emapac. No cae ninguna gota siquiera de agua a los vecinos le llega un poquito. A mí no me llega nada. Por favor, ayúdeme, Roselena, Hugo, Walter, a todos. Soy fiel del evidente de ustedes, por favor, ayúdenme. A ver, perdón, recreo, quinta etapa, cooperativa 10 de enero. Recreo, quinta etapa, cooperativa 10 de enero, señores de Durán, no hay agua. ¡Ceiremos a Durán! Ese es el problema en Durán, hemos hecho algunas microondas ahí, mire ese problema está como de nunca acabar. A ver, veamos acá, choreo, choreo a la vista. Están comiendo cangrejitos, mire. En Babaoyos, se le llevaron los cangrejos. Se le llevaron hasta los cangrejos. Hasta los cangrejos se le llevaron. Todos los teléfonos los dejaron limpios. Oye, Roselena, es que tenemos la mala costumbre que nos sentamos a comer y ponemos el teléfono encima de la mesa. Claro, eso todos, todos. Todo el mundo hacen lo mismo, sí. Qué pena, ahí se les quitó todo el gusto. Y se han puesto un pañuelo en la cara, si te das cuenta, o una mascarilla, mejor dicho, tipo pañuelo, mire. Es que ahora sí le hacen caso a la mascarilla, pero para robar. Claro, para taparse con la mascarilla y con la gorra. Claro, y con la gorra para que no los reconozcan. La policía, la policía igual los reconoce y uno de estos días los pesca, vas a ver. A la primera que le sorprendieron a la señora que está ahí, oiga, se le arrancan a la cartera. Solo le dejó los cangrejos nada más porque se le llevó la plata y los celulares. ¿Y ahora con qué pagan los cangrejos? Ya no, pues. Ya no. Ya no. Se les quitó El dueño le quita los cangrejos por Roselena, y si yo no tengo la cura. Se les quitó hasta el hambre a las pobres personas. Pero claro, pues. No se puede comer tranquilo, oiga, en ninguna parte. ¿Sabes qué, Roselena? El problema no es que te roben, el problema es el susto que da que te peguen un tiro, una apuñalada. El susto de la vida. Créemelo, que es terrible. Bueno, qué pena, con estas imágenes nos despedimos. Cuídense el fin de semana, por favor. A cuidarse. Mañana viene Roselena, dice que ella no se preocupe. Yo el lunes, conmigo el lunes. Noticias de la mañana, con nosotros hasta el día lunes, Dios mediante. Buenos días. Lesiones para todos, cuídense el fin de semana. Chao.